¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de YouTube de nuevo, bienvenidos a los cuatro jinetes. Esto está que arde porque arrancamos en un ratito, como el... bueno, prácticamente ya estamos ahí, a puertas de una temporada sin pretemporada, la temporada del COVID, la temporada de las cosas distintas que vamos a ver. Pero hay algo que no va a ser distinto y es que nosotros vamos a estar aquí. Señor Iker Sagasti, en San Sebastián, ¿qué tal está usted? Muy buena, se la cuenta atrás. Ya el próximo jueves, que ya es cuestión de unos días, empieza la NFL y yo ya no me aguanto las ganas y muchísimas ganas, sobre todo, de que volvieran los cuatro jinetes. Aquí estamos. Estamos aquí, sanos y salvos, afortunadamente. Luis Jones, ¿qué tal en Barcelona? ¿Cómo va todo, amigo? Pues de coña, como se dice aquí, perfecto. Y mira, no lo borré y quiero seguir manteniéndolo. Echalo un poquito para atrás, Luis. Echalo un poquito para atrás. Rigor, rigor, rigor. Esto es Cienllarras. Esto es los cuatro jinetes. Ah, muy bien. Y ahí estamos. Señor Javi Gómez, ¿qué tal está usted? ¿Cómo va todo? Joder, muy feliz, muy feliz. Y es que a mí, en mi agitada vida, los cuatro jinetes son, joder, un remanso de paz. Paz divertida. Paz de NFL, pero de paz. Estar aquí con el núcleo. El núcleo. Con mis tres hermanos. Me da fuerza, me da ganas y yo lo necesitaba antes de empezar una temporada brutal. Y os decimos una cosa, que se habla mucho del COVID, que no, que hoy solo de nombres y de juego. Sí, señor. Vamos a hacer algo distinto. Si os parece, vamos a dar una serie de nombres. Vamos a intentar, a través de esos nombres, analizar la mayor cantidad de equipos posibles. Probablemente no lleguemos a todos los equipos, pero lo vamos a intentar. Y vamos a hacer, digamos, una previa, entre comillas, pero muy distinta. Porque no va a ser una previa al uso, no va a ser lo que hemos... Porque ya hemos hecho muchas y nos habéis visto por todos lados hablando de lo que viene. Pero vamos a jugar a eso. Yo les voy a ir tirando a estos locos unos nombres y a ver qué sale de cada uno de los nombres. Que sepáis que cada uno de ellos me ha mandado cinco nombres. O sea, yo voy a mezclar los nombres de estos tíos y empiezo con Iker, empiezo por ti y empiezo quizá por el que es más actualidad, ¿no? Por Camara y por lo que supone Camara, que estaba en tu top 5 de esa lista que nos has pasado. Yo creo que Camara tiene que ser un jugador del que hablemos porque su presencia o no presencia en los Saints parece que ha recapacitado, está entrenando. Ha dicho Sean Payton que el plan de partido de la primera jornada gira en torno a él. Yo creo que, y os lo digo desde ya, yo creo que si Camara está sano y si Camara está centrado le da un salto de calidad tremendo a los Saints que tienen que ser a la fuerza uno de los candidatos aspirantes a todo. Aunque luego nunca lo consiguen, pero tienen el potencial. Y creo que Camara puede ser, y no exagero, candidato a jugador ofensivo del año este año. Sobre todo de cabeza, ¿no? Luis, Javi, no sé cómo lo ves tú. Javi, que te he visto ahí que ibas a arrancar. Sí, no, es que han pasado muchas cosas en torno a los Saints y ninguna especialmente buena. Ya. Entonces, es un doble o nada y todo dependerá de cómo lo gestionen y Luis, que sabe mucho de cómo es el fútbol por dentro, pero también mucho de comunicación, sabe que en estas un paso en falso te hundes o te hermanas. Pero es verdad que están jugando con fuego, porque lo de Briss, que no vamos a hablar ahora, fue eso. Una cosa muy extraña ahí, que lo mataban pero luego lo adoraban. Pero le salió bien, yo creo, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí, le salió bien. Le dieron la vuelta. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ahora. Y lo de Camara, pues al final han conseguido enfriarlo, pero vete tú a saber si eso ha dejado grietas. Nunca se sabe. De Camara con el general manager del otro, de tal, de cual. Vamos a ver qué pasa. A mí me da un poquito de miedo, mucho ruido, demasiado quizás. Dime, Jones. Bueno, no, estoy en la página de Javi. Estoy a la expectativa. A mí me da la sensación que lo han conseguido girar, el aspecto Camara concretamente. Hoy veía precisamente unas imágenes de Instagram ahí sobre una pelota medicinal saliendo en un spin. Bueno, pues me da la sensación de que le han girado, ¿no? Le han dado la vuelta. Pero como dice Javi, estas cositas, las grietas que me voy a dejar. Si no se ha tan bien, es allí donde luego se ve más adelante y es donde viene el momento complicado. Luis, ¿por qué tu primer nombre en la lista es Leffler? ¿Por qué quieres hablar tanto de este señor? Sí, quiero sacar a Leffler porque, bueno, yo soy de los que piensa, sinceramente, que entrenadores jóvenes de la nueva jornada que viene y con personalidad van a marcar esta nueva etapa. Hemos visto mucho ruido en torno a, desde el draft de Green Bay, hemos oído mucho ruido, ¿no? La elección de Lowe, ahí poniendo en poco la situación de Rodgers. Pero hemos visto cómo el entrenador, desde el año pasado, con cómo redireccionó a un Rodgers, haciéndolo más, menos de, para entendernos y ser ágiles, menos de highlights, sino más de lo que puede ser equipo. Este año, claramente, su apuesta, yo creo que el draft marca mucho que van a optar por un juego de carrera, ¿vale? Y incorporar mucho play-action, con lo cual, todo esto, Rodgers tendrá que también adaptarse a esta situación. Me da la sensación de que él lo tiene muy claro y va a ir con ese sistema. O sea, que yo quiero aplaudir esta personalidad y, seguro también, sumo aquí a Rodgers, que va a ser profesional. Y este Green Bay, que mucha gente desde el draft lo ha apuñalado. Yo, bueno, apuñalado, no sé si es el término, pero bueno, le ha metido. No, pero es verdad, Luis, que los han quitado de favoritos y yo creo que no. Y yo creo que nos equivocamos. Y por eso quería sacar ese nombre. Dígame, señor Sagasti. Sí, que Green Bay va a jugar formaciones pesadas y va a seguir dando importancia a la carrera. Y ese es el estilo de la Flair. Es algo que tengo claro. Que la Flair el año pasado consiguió un desarrollo del equipo con un nuevo sistema de manera exitosa. Lo tengo claro también. Creo que es un gran entrenador. 12 victorias en su debut con Green Bay. Todo eso juega a favor. Yo con la Flair no tengo ninguna duda. Mi miedo es que todo el ruido que ha habido en torno a Green Bay despierte los viejos fantasmas que hacen que Rogers quiera ser el centro de atención. Yo creo que es un gran jugador. Creo que es uno de los mejores quarterbacks de la historia. Creo que es el mejor quarterback de la última década. Pero también pienso que en los últimos años no ha estado al nivel que estuvo en esos primeros cinco años de la década de los 10. Y creo que todo lo que ha pasado en torno a Love puede hacer que vuelva por esos viejos derroteros de yo soy la estrella, yo soy el salvador, yo soy el héroe. Si eso pasa, no le auguro un buen futuro a los Packers. Virgencita, virgencita, que no se les lesione davante Adams. Porque por mucho que Alain Lazar esté dando un pasito y que se saquen a alguien de la manga, el problema es que tampoco tienen un Tyrant de garantías. Igual han encontrado un diamante en bruto. El tal Tonian, que parece que va a estar por delante de Stenberger. Pero ahora mismo, como se les lesione davante Adams, creo que se acaba antes la temporada casi que si se les lesiona a Rodgers. Estoy con el negro, que está on fire en esta pretemporada y está muy acertado. La flair envidó la temporada pasada y le salió bien. En este veranito se ha jugado el hórdago. Vamos a ver cómo le sale. Un comentario, perdón, súper rápido. Una mala noticia, que son dos para la flair y para los Packers. Que se llaman Daniel Hunter y Ngakwe. Eso no son buenas noticias para mí. Que tienen cuatro linebackers lesionados. Ojo al centro de la defensa. Lo de los linebackers es terrible en los Packers, sí. Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué tu último nombre, Javi, es John Harbour, de los cinco? Pues por algo que comentábamos con nuestros hermanos ya de cuarto-cuarto. El año pasado los Ravens revolucionaron la forma de atacar en fútbol americano y fue maravilloso. Evidentemente todo en torno a la capacidad de Lamar para correr y para pasar. Pero a mí, y me lo habéis oído muchas veces, me fascinó cómo ejecutaron las formaciones con tres Titans. Y lo usaron muchas veces, muchas veces. Ahora se les va Heidenhurst a Atlanta. Se les va uno de esos. Es verdad que se queda Marc Andrews, que curiosamente fue elegido en segunda ronda cuando Heidenhurst era de primera. Ya veis que esto nunca sabes en el huevo kinder que sale por dentro. O sea, que tienen peso ahí, pero no van a poder jugar de la misma manera. Y luego Harbour tiene dos retos más. Uno, al final en la NFL no ganas porque tu plan A sea el mejor. Y es por lo que los Patriots durante tantos años han estado ahí arriba. Es porque había un plan A, había un plan B, había un plan C, había un plan D. Los Ravens han demostrado que tenían el mejor plan A y que carecían de un plan B. Entonces, está en el debe de Harbour, que es un gran entrenador, demostrarlo este año. Cuando vengan los momentos complicados, cuando algún partido se ate, tiene que ser capaz de ofrecer más opciones de las que ha ofrecido. Y el tercer reto que tiene para mí es ver qué hace con ese juego de carrera para proteger un poquito a Lamar Jackson. Porque no deben desgastar. Es un diamante, pero no es duro como un diamante ningún cuerpo humano. Y ojo cómo le metan más carreras. Quizás por eso la elección de J.K. Dobbins en el draft. Y vamos a ver cómo mezclan Dobbins a Ingram. Dos preguntas rápidas respecto al ataque. Se me ha caído el boli. Desaparezco. Si tú lo dices. Respecto al ataque de los Ravens. Una, ¿le habrá pillado a alguien? Porque si alguien le pilla la manera de pararlo, luego lo van a copiar. Mientras no le pillen, van a seguir siendo un equipo... Bueno, ¿le pilló Tennessee? Ah, le pilló un día. Ya, bueno, pero le pilló. O sea, si han hecho los deberes, ahí hay una fórmula para pararlo. Quiero ver si eso es sostenible. Quiero ver si a alguien les ha pillado el truco. De momento creo que no. Ya veremos, ya veremos. Bueno, bueno. Y la otra precisamente va por lo que tú dices, Ponce. ¿Serán capaces de ser, de una vez por todas, porque llevan dos años que no, un equipo competitivo en playoff? Porque en Liga Regular han demostrado ser los mejores. ¿Serán competidores en playoff? Y una reflexión sobre la defensa y con esto termina. Ahí, antes de que haga la reflexión... Ahora, reflexiona. Es una de las tres mejores defensas de la NFL, o al menos lo fue la pasada temporada. Quitar de ahí a un jugador experto como Earl Thomas y sustituirlo por Disson Elliott, del que hablan maravillas, pero evidentemente no te da ese empaque, ¿va a seguir permitiéndole ser eso? Pero Kale Campbell, Kale Campbell y Patrick Quinn. Ya, ya. Bueno, y más. Vamos a ver. No obstante, yo aplaudo ese tipo de decisiones en la NFL, de ser entrenadores, ¿vale? Con carácter, que dicen, oye, a mí tonterías las mínimas y las justas, por más nombre que tengas, fuera. Yo eso personalmente, en un equipo, yo he vivido esas disciplinas y funcionan así. Ya contaré alguna vez alguna cosa que me ha tocado en propias carnes. Así que te echaron, ¿eh? Exacto. Sentadito allí, no juegas, porque te pasas, ya está. ¿No? Y las entiendo. Entonces, ese aspecto muy bien. Y para mí también, sigo en la misma página también por ahí de Javi, comentaba. Para mí, yo creo que Halvor esta temporada, lo que habrán tramado por ahí, será cómo darle más versatilidad al juego de Lamar Jackson. Estoy, pero convencidísimo que ese va a ser la gran... Bueno, al menos, evidentemente estoy a años luz de ese señor, pero yo así lo haría. Yo así hubiera trabajado un plan de decir, bueno, ya habéis visto todo lo que es capaz, esto lo puedo ir alternando, pero trabajaremos ahora en versatilidad para darle... Vamos a ver. Newton. ¿Por qué Newton, señor Zagasti? Bueno, pues porque recibe una... Iba a decir última, no sé si última, pero una gran oportunidad de demostrar que sigue siendo un quarterback diferencial en la NFL. Y creo que a todos nos pasa por la cabeza que si no lo hace Belichick no lo va a hacer nadie. Si no lo hace McDaniels, si McDaniels no le saca partido, no lo va a hacer nadie. Si él está sano... Pero son capaces de recuperar el mejor Newton, porque si son capaces de eso, querido Iker, ojo con los patrios. Si son capaces de eso... El físico nos lo dirá. Claro, claro. No, pero no creo que solo el físico. No, todo, todo. Cabeza, cabeza. A adaptarse a la cultura de los patrios. Creo que la cabeza es muy importante. Evidentemente el físico es decisivo, pero la cabeza es importante. Si él, como dicen, está teniendo una ética de trabajo tremenda, pero es cierto que no ha tenido la mejor pretemporada, no hablan de que esté saliéndose en los entrenamientos. Vamos a verlo, porque si él está bien, McDaniels es un entrenador que desea jugar lo que no podía hacer con Brady. Un tipo de ataque mucho más, vamos a decir... Original. Original, sí. Original está bien con Brady. No había original. Sí, sí, sí. Flexible, como queráis. Tiene un juego de carrera, parece que apuestan por Damien Harris. Tienen un comité, pero yo lo digo desde ahora. Hay agujeros en ese equipo. Yo quiero que ganen. Yo quiero que sean campeones. Pero si analizo el equipo, los Patriots en su front seven tienen agujeros. Los linebackers no son del nivel que tenían el año pasado. Y en ataque tienen agujeros porque el cuerpo de receptores es de los peores de la NFL. Entonces, Cam Newton va a ser capaz de liderar esto y convertirlo en un equipo ganador. Creo que es una de las grandes historias. Una pregunta en cero segundos y vais, Luis y Javi. ¿Prefieres que sea campeón los Patriots o Brady? Los Patriots. Vale, muy bien. Ha quedado claro esto, ¿eh? Ha quedado claro. Empiezas tu propio podcast, ¿no? Esta semana. Creo que va a ganar Brady. Creo que va a ganar Brady. Ojalá ganara los Patriots. Bueno, dime Luis. Yo creo, sinceramente, el aspecto Cam, yo no tengo ninguna duda de que este señor, de este jugador, va a encajar ahí. Cam no es tonto. Acaba de ver ahora mismo, y lo habréis visto en las últimas horas, cómo ha salido Sanu. Sanu es un nombre. Es un nombre dentro de la NFL. Es un jugador. Ha salido. Ha visto el año pasado algunos más desfilando también. Entrando y desfilando por ahí. De momento, Bilbericic ha hablado maravillas de él. Yo creo que Cam sabrá perfectamente cómo adaptarse. Sabrá que es su... No digo última, pero penúltima, a lo mejor, oportunidad de poder estar en un equipo donde pueda después saltar, y no le veo tonto. O sea, a tu pregunta de qué es su cabeza, yo estoy convencido que eso es lo primero que habrá trabajado. Yo no soy tan optimista. Tengo muchas dudas de que Cam Newton ya no pueda volver a ser lo que era. Es que da igual. Es que la mejor versión de Cam Newton, yo sé que tiene un hype extrañísimo, que tuvo una gran temporada y media. Es de 2015. Es de 2015. Pero que es que el mejor Cam Newton, en siete putas vidas, no es mejor que el Tom Brady del año pasado. Lo voy a dejar bien claro para que nadie tenga dudas. Sabéis que yo no me suelo ir con pericuetos y con rodeos. Entonces, es que el año pasado... Un abrazo a todos los que nos siguen. Porque no tenía a quién pasarle el balón. Que es que eso le va a seguir pasando este año. Que Cam Newton no es un buen pasador, por mucho que diga Rubén y sabéis lo que le quiero a Rubén. Pero por mucho que no es un buen pasador y no lo ha sido nunca. Entonces, careta afuera. ¿Es un gran jugador? Sí. ¿Es un superhombre? Sí. ¿Físicamente se imponía en la NFL? Sí. ¿Puedo hacer eso este año? No. Entonces, dudas, todas. Todas. Madre mía. Me voy con Juju, querido Jones. Sí, mira. Y aquí, si queréis, aprovechando también, meto en el paquete a Conner. ¿Vale? Yo, dentro de los nombres que había cogido, había puesto a Juju y a Conner. ¿Vale? Entonces, bueno, el mensaje aquí es, para mí, Steelers va a ser una de las revelaciones de esta temporada. Ahora, ¿sabéis lo importante que es una buena defensa para mantener los tempos de un ataque en el terreno del juego, ¿no? Y la de los Steelers, para mí, top 3, perfectamente. O la mejor, o la mejor. Vale. ¿Me quedo ahí? ¿Vale? Pero top 3 la pongo ahí perfectamente. A partir de allí, tenemos la vuelta de Big Ben. Big Ben no va a ser, evidentemente, yo creo que con mucha más diferencia, en la mejor versión de Big Ben. Hablábamos ahora de la mejor versión de Cam. Pero todavía Big Ben, yo creo que va a estar un poco más abajo de la posible versión nueva de Cam. Pero sigue siendo un jugador con una inteligencia y una capacidad de saber trabajar importante, ¿no? Y esto lo va a poder aportar ahora a Juju y a Conner, ¿no? Si Big Ben se mantiene sano, esa defensa funciona como parece que va a funcionar. La tranquilidad que va a dar, y también vuelvo a decir, también me huele que Steelers, por la situación actual física y por muchas cosas de Big Ben, vayan a hacer mucho más juego play-action, ¿vale? Más juego también basado en carrera y aprovechar a Juju arriba. Yo creo que va a ser un muy buen año por todo esto, si se mantiene, evidentemente, ahí Big Ben, bueno para Steelers. Me parece que son dos… Dale, Javi. Dale, dale, Iker. No, no, Javi, dale. Muy fácil, muy corto. Smith-Schuster es quizá mi receptor preferido. Yo le pongo el sexto de la NFD después de los cinco grandes, que son de André, Julio, obviamente Michael Thomas, Davante Adams y Tyreek Hill. Para mí va el sexto. Creo que se le reconoce poco, porque el año pasado fue un desastre lo que ocurrió sin Big Ben, pero creo que es brutal. Ojo a los dos que le acompañan, jovencitos y de esa escuela, tienen un sensor especial en Pittsburgh para draftear receptores, Dionta Johnson y Washington. Es buenísimo Johnson. Son muy buenos, los dos muy buenos. Y Conner, al que se le tiene cariño, aunque solo sea por su historia de superación personal, lo que tiene que demostrar es que puede correr un año sin romperse. Creo que no ha habido ni un solo año. Entonces, el reto de Conner es casi físico, porque él es muy bueno. Y Javi Schuster creo que no tiene nada que demostrar. Siempre le ha pesado mucho que Brown le ninguneaba, pero él no ha tenido la oportunidad de disfrutar de un año real sin Antonio Brown. Sí, me parece que son dos nombres que es verdad que son grandes protagonistas, pero precisamente porque tienen mucho que demostrar. Si Big Ben está sano, son muy buenas noticias para los jugadores. Que Juju lo va a hacer bien, estoy seguro. Conner me gustaría que lo hiciera bien, pero es cierto que me genera alguna duda. Oye, porque has puesto a Odell Beckham en tu lista, tío. Me ha sorprendido, Javi. No, pues fijaos. Cleveland. Aquí también te has sorprendido, me parece. No, pero estaba buscando las palabras. Más allá de que sabéis que Cleveland no es mi equipo favorito y que a veces les meto mucha cizaña y tal. Joder, se lo merecen. O sea, se lo merecen. Es que en términos de office están haciendo muy, muy, muy bien las cosas. Es que tienen una gran plantilla. Han hecho una apuesta por un entrenador. Lo que pasa es que eso no va a funcionar porque juegue bien Jarvis Landry. No. Ni porque Nick Chapp se hinche a Zamparse Yardas con Karim Han. Porque Nick Chapp se hinchó a Zamparse Yardas el año pasado. El año pasado y no pasó nada. No se hinchó de nada como tanto. Es donde Frank Chapp se hinche a Zamparse Yardas. Entonces, es que esto depende de una cosa. Depende de Baker Mayfield y Odell Beckham. Esa conexión fue un absoluto desastre. No queda claro si fue por el año de Baker Mayfield. Y él ha sido valiente y ha levantado la mano. He dicho, estuve como el culo. Con otras palabras, pero lo ha dicho. Beckham no ha tenido las narices de ser tan claro. Pero bueno, él comunica de otra manera. A ver si se da cuenta. No, Beckham pensó que efectivamente Mayfield había estado como el culo. Claro, dice, tiene toda la razón. ¿Para qué voy a decir yo nada? Beckham es el típico capullo de vuestro patio de colegio. Que siempre era porque no le pasaban el balón. Cuando metía un gol, era el que estaba ya con el show. Tenía siempre las zapatillas último modelo. Venía con el pelito cortado de siete maneras. Troncor es un jugador de fútbol, no un sandwich man. De esos que anunciaba películas antiguamente. Pero si se centra Odell al que si no se centra este año, yo ya digo que se le ha pasado el arroz completamente. Y se da cuenta de que puede llegar a hacer algo. Entonces es cuando ese equipo hace un clic diferente. Y va a depender de Odell Beckham. Casi más que de Baker Mayfield. De que quiera trabajar, de que sea humilde. Y con esa conexión es cuando pueden crecer. Porque van a tener una buena línea. Y yo creo que eso le va a dar tiempo a Baker. Entonces depende de que el otro de ese saltito. Y ahí puede saltar unas chispas muy curiosas. Es que Beckham por capacidad, por capacidad, es uno de los grandes receptores de la NFL. Otra cosa es que no lo demostró el año pasado. Y este nombre lo podemos traducir a los Browns. Los Browns por capacidad deberían ser uno de los mejores equipos de la NFL. Pero no lo vienen demostrando. Entonces Stefanski tiene la oportunidad. Y es verdad que tiene la línea. Tiene los running backs. Tiene los receptores. Tiene la defensa. Entonces Stefanski y Baker Mayfield están ante eso de ahora o nunca. Ahora me lo has quitado. Claramente sabéis que yo creo mucho en Stefanski. Has comentado el nombre de Stefanski. Yo creo que incluso por delante de Becky Mayfield la figura de Stefanski va a ser la que acabe de coheccionar. Volvemos a hablar en términos de comunicación. Stefanski ha estado en todos los niveles con running backs, con wide receivers, con cover backs. Y saber comunicar qué necesita cada posición. Y es lo que ha venido haciendo estos últimos 13 años en los Vikings con las diferentes posiciones. Creo que eso va a ser un nexo de unión importante. Creo en la comunicación. Bueno, vamos avanzando en el tiempo y voy a empezar a mezclar nombres. Y voy a ir, o le voy a preguntar a Iker por qué me ha metido a tres quarterbacks. Me ha metido a Mahomes, a Wilson y a Brady. Porque creo que son tres de los principales protagonistas. Si tú miras esta temporada, si miras la NFL, las historias de Wilson. A ver si por fin es MVP de la NFL, que bien se lo está mereciendo. De Mahomes, campeón, será capaz de repetir el éxito. Y sobre todo, Tom Brady, la superestrella, el mejor jugador de todos los tiempos, cambiando de equipo, recibiendo lo que demandaba y no le dieron el año pasado, que es Evans, Godwin, Gronkowski. Y ahora Leo Fournette para correr con Ronald Jones y McCoy. Lo tiene todo. Y además tiene al entrenador, que es necesario. Si estos tíos no llegan a la Super Bowl, lo digo hoy. Apaga y vámonos. Es una apuesta a campeón. Esto es una apuesta a campeón. Y es el historión del tío de 43 años a ver si es capaz de ganar fuera de casa. Yo he puesto los nombres de los que van a ser los protagonistas de este año. ¿Alguien tiene algo que decir de estos 3-4? Hay mucha presión en Seattle hacia Carroll y el coordinador ofensivo con el tema de dejar cocinar a Russell. Russell Wilson tiene una estadística. Cuando va ganando al descanso, que es, vamos a decir, de origen marciano. Siempre gana. Nunca, nunca, nunca cuando lleva una ventaja de 4 puntos al descanso. Entonces dices, coño, ¿por qué no nos esforzamos un poquito más en la primera parte y nos jugamos siempre como en el cuarto cuarto? Pero eso luego es complicado. Yo creo que no hay ningún conflicto entre Russell Wilson y Pete Carroll. Se quieren, se respetan. Esto no va solo de dejar pasar a Russell Wilson. Pero a mí me gusta mucho lo que está pasando allí. Me encanta la dupla de receptores Tyler Lockett, Dick y Metcalf. Lo de Jamal Adams, que va a ser uno de los nombres. Él ya es capitán general y de Seattle desde chiquitito, en cada declaración que sale. Y hay una química ahí estupenda. Padma Homes va a seguir brillando y tenemos al mejor jugador del mundo para muchos años. Y de eso no hay duda, con un equipo hiperestablecido y donde juegan de memoria. Y cada partido de Kansas va a ser una fiesta. Y yo sabéis que como me he reconciliado con Brady, así que es que soy un niño con zapatos nuevos en esta temporada. Yo veo muchos fuegos artificiales en esta franquicia. Evidentemente, el plantillón y hoy ya solo levantarme y ver Fournet allí, digo, madre mía, lo que están liando. Pero, no sé, yo sinceramente reconozco todo su historial de Tom Brady. Y ya es una edad, Gronkowski, a ver cómo está. La franquicia histórica. Es una edad, cabrón. La franquicia historia, cabrón. Yo soy mucho mayor, mucho mayor. Pero ya no juego, ya no juego. La franquicia históricamente tampoco es gran cosa. Y es demasiada presión. O sea, es como decir el ahora o nunca, ¿no? Porque es un año o dos. Que tiene cuarenta y tres. Claro, es el ahora o nunca, ¿no? Entonces, toda esa presión, vamos a ver a Arians, cómo, evidentemente, chapó a Arians y la ola. Pero cómo puede manejar todo eso y toda esa presión que todo el mundo espera y quiere que lleguen, evidentemente, a la Super Bowl en Tampa. No sé. No, 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 solo por interrumpirte un momento en esto, a ver si estáis de acuerdo. Ayer estaba mirando un poco datos del equipo preferido de Javi, de los Rams. De cómo hicieron la estructura y de cómo se parece a lo que ha hecho Tampa. Pero ¿sabes la diferencia? ¿Cuál? El quarterback de los Rams era un niño y el quarterback de Tampa es un hombre. Y tiene seis años. Y eso, y eso, eso, eso puede ser crucial, crucial. Más cosas. Bueno. No sé, te queda hablar de Wilson y eso, pero Ramán. Era un niño, era un niño de mantequilla. Y sobre todo, con un contrato, con un contrato. Yo no he dicho eso. Con un contrato. Yo no he dicho eso. No, con un contrato que hipoteca la franquicia. Mientras que si lo de Brady no sale, el que llegue se encuentra con una defensa que va a ser de las mejores de la EF. Y un ataque. Un cuerpo de receptores joven y formado. Y bueno, Running Backs y Tyrant se encuentran siempre. Entonces, es que creo que no están haciendo mal las cosas. No lo están hipotecando económicamente. Allí se hipotecaron con el contrato de Ndamukonsu, con el de Brandon Cooks y con el de Jared Goff. Y con el de Todd Garley. Y esas cuatro decisiones económicas fueron las que... Complicadas. De esos solo queda Goff en los Rams. Sí, sí, sí. Solo queda Goff. Remata con lo que te quedaba, Luis. Wilson, evidentemente, estoy convencido que lo voy a seguir sufriendo esta temporada. Por un lado, como aficionado, disfrutando. Como, evidentemente, como rival. Riendo. Pero bueno, que siga, que siga estando allí. Y he dicho Brady... Lo de Wilson, también lo dijo Tom Hansen. Pero al final lloró cuando se mueve Wilson. Pero es otra historia. ¿Te queda? No, ya está, ¿no? Ya estamos con todos. De los de ellos. No, te voy a tirar a ti, a Nick Bosa, digo. Sí. Pues yo te voy a dejar bien claro porque he sacado a Nick Bosa. He sacado a Nick Bosa para reivindicarme delante de Javi y delante de Iker. Porque desde ayer, desde esta vuelta de verano que en breve, o cuando nos vean, ya habrán visto nuestra intervención en la cuarta fase. Si habéis visto esa intervención en la cuarta fase. En cuarto, cuarto. En cuarto, cuarto. Y ya está, Nick Bosa, sencillamente como un icono reivindicativo. Pum, la clavo ahí y no hay nada más que decir. Ya lo habéis visto poco. Los 49ers, Luis, los 49ers, sin ningún género de duda, son uno de los equipos a batir este año. Lo son. No le vamos a poner ninguna pega. No me lo apareció ayer en la colaboración. No les pusimos favoritos en una conferencia donde hay muchos equipos aspirantes. Pero para mí, Nick Bosa este año va a ser aspirante a ser jugador defensivo del año. Y la línea sigue siendo buenísima. La defensa, la ataque. No le veo pegas a San Francisco. Siempre y cuando se mantengan sanos. He comprado una libreta nueva para este año. ¿Apunta? ¿Apuntar? Madre mía. Eso y pala. Yo soy nosotros cuatro. Nosotros cuatro. Sí. Vimos llorar a moco tendido después de la Super Bowl a un metro de nosotros. Creo que en ese momento le cogimos cierto cariño a ese hombre tón que se derrumbaba. Y yo me alegraría mucho por Nick Bosa. Pero no te enfades si no vemos favoritos a los 49ers. Yo ya lo dije nada más terminar la Super Bowl. Cuesta mucho volver y perderla. Y arrancar el año siguiente. Mucho más que ganarla. Que eso es una obviedad. Pero de verdad pesa mucho. Porque te ponen como favorito y encima no has conseguido el trofeo. Eso hay que saber gestionarlo. Vamos a ver. Bueno, me quedan los tres nombres de Javi que los voy a tirar. Seguido solo una cosa. Luis, te he comprado un disco de Bossa Nova. Ponce, tú también. Tú también. Tú, hijo mío. Tú también. Tú también. No, pero era un chiste. Era un chiste. No le he visto venir. Era un chiste. Ponce, Ponce. De verdad, Ponce. No, no me tienes un huequito para los guionistas ahí de humor. Chiste nivel carrusel. Aquí hay que subir. Esto es sexta hora de carrusel. Bueno, a ver. Tres nombres que nos quedan. Mike McCarthy, Jamal Adams, Kyle Murray, querido Javi. Venga, al vuelo. Como de Jamal ya he hablado un poquito, voy con Mike McCarthy y Kyle Murray. Y Kyle Murray. Hoy estoy conciliador, de verdad. No quiero tirar de sornas. He hablado de varios que he hablado de Cleveland y lo he hecho con cariño. Kyle Murray, sabéis que es otra de mis bestias negras del año pasado. No porque es un hater ni nada parecido, sino que creo que no se mereció ese título de rookie del año. Y que se habla de él por encima de lo que demostró en el campo. Tiene una bicoca de equipo. Tiene una ofensiva brutal. Un entrenador magnífico. Una franquicia que si le quitas esos uniformes horrorosos, lo tiene todo para una especie de renacimiento. Entonces, es verdad que si está a la altura de lo que se espera de él, de ese quarterback un poco Russell Wilson-esco, vamos a decir. Sobre todo de su primera etapa, de escapar mucho, mucho scramble por aquí, por allá, muy móvil. Y pasa con esa capacidad. Estamos ante un tío que va a marcar esta liga durante años. Al nivel quizás de Mahomes, pero sí en un segundo escalón. Yo tengo mis dudas. Y creo que se le ha puesto por encima de lo que era. Entonces, que Kyle Murray sea capaz de responder a esas expectativas. Por eso lo he puesto como uno de los nombres de la temporada. Es lo que va a dictar el futuro de Arizona en una división que va a ser la muerte. Con Seattle y con 49ers y unos Rams a los que el gran Tame da en final de conferencia. Imaginar. Él los daba en Super Bowl. No, en Super Bowl. Bueno, Super Bowl es verdad. Entonces, Kyle Murray tiene eso. Es un jugadorazo para mí sobrevalorado. Pero ojalá me desmienta y veamos a Arizona ahí arriba. Y Mike McCarthy, esa era otra de mis bestias negras del Club del Candado. Pero creo que les puede salir bien a Dallas. Y al final él tiene dos miradas. Es un tío poco imaginativo. Es un tío muy serio, muy trabajador. Pero es que a lo mejor eso es lo que necesitan en Dallas. Entonces, si la cosa pesa, y no va con doble sentido, por la solidez de Mike McCarthy, las hechuras de haber estado 12 años llevando las riendas de una franquicia histórica, de haber manejado a Aaron Rodgers. Pues es que igual les da esa estructura, ¿no? Esa horma que necesitan para saber enfrentarse a los partidos importantes. Vamos a ver si él ha sido capaz de estudiar mucho y reinventarse un poquito en este año que ha tenido porque dio síntomas de agotamiento. Pero él ha dicho que este año ha estado pensando y actualizándose. Entonces, creo que también en ese yin y yang de estos nombres que he elegido, depende que Dallas, porque el talento lo tienen. Si es que esa plantilla es la hostia, solo depende de que Mike McCarthy se haga con las riendas de la franquicia y sepa imprimir esa solidez. Yo no quiero que jueguen bien. O sea, si fuera de los Cowboys, quiero que ganen y que ganen y que ganen y que ganen y que no muestren fisuras en los partidos importantes. En tres frases. Jamal Adams, diferencial. Va a dar un salto de calidad a los Seahawks. Kyler Murray puede, si le salen las cosas bien, crear un impacto en la NFL parecido al que Lamar Jackson dio el año pasado. Yo también lo creo. Y Mike McCarthy, sin excusas, tiene que ganar. Tiene todo para ganar y tiene que ganar. Y una cuarta frase, porque Javi lo había apuntado el nombre y se nos ha quedado fuera. Daniel Jones, o sorpresa positiva o los Giants se caen con todo. O cerramos, sí. Para mí, Kyler Murray, sinceramente, si yo veo el equipo de Arizona el año pasado, creo que fue uno de los que puso el pase, sumó para que al menos esta franquicia no fuera un desastre total. Quizá, puedo estar de acuerdo un poco contigo, Javi, que el título de rookie del año podía ser excesivo. Ahí cabría un poco más de análisis, pero sí que estoy convencido que fue uno de los jugadores que sumó para que esta franquicia fuera. Ahora ya tiene todo lo que es en torno a él, lo necesario para ser el jugador que apunta puede ser. Mike McCarthy en Dallas, para mí la palabra es gestor. Si gestiona bien, no es un tío excesivamente creativo, con un gran impacto que pueda dar a la plantilla, a los jugadores. De decir, hostia, cuidado, viene... Sí, no es sana Hanny McVeigh. Exacto. No lleva una botella de champán. Ahí está. Si gestiona bien, gestor. O sea, yo le pondría, gestiona porque tienes el talento y el equipo. Y de Jamal, desgraciadamente, pues bueno, espero no sufrirlo con el Wilson también, coño, porque ya solo me faltaba eso. Va a ser muy bonito, Luis. Va a ser muy bonito, tú lo has dicho. Lo vamos a ir dejando porque esto seguirá siendo muy bonito. La semana que viene, la otra, la otra y no vamos a parar. Así que, señores, como siempre, es un placer. Hemos tirado unos cuantos nombres. Hemos resuelto bien. Yo creo que ha habido grandes momentos, sobre todo por mi parte, de gran humor. Festival del humor. Festival del humor, efectivamente. Y el resto, pues chicos, lo que hay. Os quiero mucho, que nos vemos la semana que viene. Hasta luego, chicos. Chao.